La Biblia La Biblia La chica muy sorprendida Me quedaba mirando Me dijo tú quién eres Dime tú cómo te llamas De donde tú vienes y a donde me quieres llevar Yo soy el bravo mi nena y vengo del barrio guachito Y te pido pa' que baile con bandera Y te pido pa' que baile con bandera Y te pido pa' que baile con bandera Oye Manny A Barranquilla y Cartagena Yo te llevo Camila corazón Y te pido pa' que baile con bandera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!